¡Ah! ¡Me estoy haciendo tarde para el colegio! ¡Son las 7 y 40! ¡El colegio empieza a las 9! ¡Ah! ¡Ah! Debo ir al baño, rápido, rápido, rápido. Voy a alistarme. A ver, ciérrate, ciérrate puerta. Me lavo los guientes, allí está la cara, todo, todo. Y, eh, me baño. Bueno, me estoy bañando. No me vean. Gracias. Todo, todo ahí. ¿Y qué? Vamos. ¿Qué peda te dirías el pipí? Pero no. Me voy acá. Me voy. Vámonos, vámonos. Vaya, tenemos que alistarnos para ir al colegio rápidamente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi desayuno! ¡Mi mami Layo me dejó desayuno! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, aquí no hay nada. Bueno, supongo que voy a comer en el colegio. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué más tengo que hacer? ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Tengo que alistarme esto! ¡Correta! ¿Qué? ¡Timmy! ¡Timmy! ¿Dónde estás? ¡Afuera de tu casa! ¡Eh! ¡Empezó en las clases, Timmy! ¡Tienes vamos al teatro! ¡Ahí quiero clases de teatro! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito, Timmy! ¡Mira! ¿Cómo dormiste, bonita? Dormí bien. Me hice un poco tarde. Tuve que alistarme muy rápido. ¿Y tú? ¡Ya! ¡Ya me dio malita! ¡Ya muy bien! ¡Ya me dio malita! ¡Ya! ¡Mira! ¡Tenemos clases de teatro! ¡Hasta las 9 de la mañana! Así que nos quedan unos 40 minutos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer una obra ahora de teatro! ¡Ven, Timmy! ¡Tenemos que aprobar! ¡Ven! ¡Tenemos que vestirnos! ¡Ven, aquí! ¡Tenemos que vestirnos! ¡A ver! ¡Tenemos que vestirnos! ¡A ver! ahorita, ven. Pero no puedo vestirme, tonto. ¡Ah, yo tampoco! Nos trolearon. No, pero tiene que haber alguna parte a donde se le tenga que presionar ahí o algo. No, no hay. Tranqui, ya había visto esto. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos que estar! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a actuar, vamos a actuar! ¡Vale! ¿Tú qué quieres hacer? ¡A ver! ¡Yo salgo después, yo salgo! Vale, voy a presentarme como si hubiese público aquí, ¿vale? Tú atrás de la cortina. ¡Vale, vale! ¡Ale, ale, ale! ¡Hola! ¡Cállate, cállate! ¡Hola, chicas! Cosi, chicas, estamos aquí presentando una obra de teatro que les va a gustar mucho, mucho. Estamos aquí en una obra y no sé qué más hacer, Timmy. No sé actuar. ¡Timmy! ¡Oh, no! ¡Hola! Y llegó después de después de los comerciales ha llegado Timmy Turner a saludarlos y a decirles que es tonto. ¡Tenemos que actuar! ¡Espera! ¡Vamos a contar chistes! ¡Yo me siento y tú cuentas un chiste! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! Un chiste, un chiste, ok, ok. Había una vez... ¡El deseo de tu vida! Había... Eso no da risa, tonto. Eso es felicidad. Había una vez... Había una vez un pollito que respiraba por el potito o, bueno, traserito porque sé que algunos no saben que es potito y se sentó y ¡pum! Se murió ahogado sin respirar. Sí, ahogado. ¡No! ¡Es muy bueno! ¡Tú me aplauden! A ver tú. ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! A ver tú. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Mora! ¡Venita! ¡Va el trabajo! ¡Wow! Espera, ahí va, ahí va. No, no, no. Estamos en el break. Te ignoro. Ya estamos. ¡Estamos en el break! ¡Ah, bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos para otras clases! Ya, menos mal. Me salvó la... ¡Ah! ¡Me golpeaste! ¡Ahorita! ¿Por qué te caes? Me golpeaste, tonto. Ven, vámonos. Mira, tenemos que ponernos la mochila como buenos estudiantes. Pero estamos en... ¡Por aquí, es por acá! ¡Estamos en recreo, tonto! ¿No ves? Ah, ¿verdad? Exactamente. Vamos al recreo. Vamos por acá, mira. ¡Creo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ay! ¡Tenemos educación física! ¡Ven, vamos a física! ¡Vamos, vamos! ¡Educación física, no física! ¡Mira, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No me grites! ¡No! ¡No, espérate! ¡Pelé, tío! ¡Tiní! ¡Voy a meter! ¡Voy a meter! ¡No me veas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tengo que meter! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Tengo que meter! ¡No, viene alguien! ¡Pero el balón le da trompolicidades! ¡No, cuidado, cuidado! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué quiero? Es el cheer... 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 Cheerladder. Ah, tú me vas a hacer... Vas a hacer mi porrista y yo voy a meter el gol. Sí. ¡No! Sí. ¡Dale, yo soy un arquero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira, mira eso, Morita! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡No, no, no! ¡No te dejo mi arco! ¡Vamos! ¡Mi arco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Morita! ¡Corre, Morita! ¡Corre, Morita! ¡La vi! ¡No la va! ¡Morita está bajado! ¡Dios, uno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uno! que hace que no libres y es que vota la vida se podrá ser ahorita tenemos que ir a otra clase de aquí mira es que aquí hay clases de otra cosa a ver aquí a la cuenta de 3 vale 3 2 1 va ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Cállate! ¡No, si ya está saliendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Campusa! ¡Voy a ganar yo! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Pero cómo me pones! ¡Corre, Timmy! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Gané! 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 ¡No! ¡Yo gané! ¡Yo gané, Yubi! Mira, viene la profesora, cuidado. ¡Aquí, mira! ¡Está un poco rara la vestida! ¡Hola, profesora! ¡Vale! ¡Hola, mire, hola, mire! ¡Vamos! ¡Ey, aquí! ¡Se podrá jugar acá adentro! ¡Más que en otras clases, bonita! ¡Mira! ¡Estamos en recreo! ¡Oh, Timmy! ¡Ah, es verdad! ¡Y acá cómo jugamos! ¡No se puede! ¡No! ¡Es verdad! ¡Yo quiero jugar esto! ¡Yo también! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡No! ¡No se puede! ¡Oh, vayas! ¿Qué es esto? ¡Oh, morita, eso no es para ti! ¡Oh, por Dios! ¿Y qué? ¡Vamos, morita, tú puedes! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! No se puede levantar las pesas porque me siento y desaparecen las pesas, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Tú tienes que hacer fuerza mentalmente, morita! ¡Vale! ¡Vale, Timmy! ¡Tú puedes! ¡Tienes que hacer! ¡Vale, Timmy! ¡Vale! ¡Alza, alza, alza! ¡Tú puedes! ¡Sí, sí! ¡Álzalo! ¡Álzalo! ¡Vale, Timmy! ¡Ah, Timmy! ¡Yo no te hago eso! ¡No puedo! ¡Ya puedo! ¡Mira! ¡Cuánto, morita! ¡Vamos! ¡Mírala! ¡Esto caminadora! ¡De verdad, sí te mueve! ¡Oh, se puede caminar! ¡Corre! ¡Tienes... ¡Mira esto! ¡Tienes que correr de frente! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Ah! ¡Tienes que correr de frente! ¡Así, así, así, así! ¡Ah! ¡Qué buena clase! ¡Y esto es aquí! ¡A ver! ¡Y acá nos podemos echar! ¡Mira, aquí tenemos que hacer! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tienes que darle! ¡Ah, me dice push-up! ¡Push-up! ¡Push-up! ¿Dónde dice push-up? ¿Dónde dice push-up? ¡Ajá! ¿Dónde dice push-up? ¡Ahí, al ladito de la carita feliz, abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero me dice bench press! ¡No push-up! ¡No sé! ¡Ah, dale, a ver! ¡No sé! ¡Dónde dice push-up! ¡En la carita feliz! ¡En el botón! ¡Sí! ¡Al ladito de la carita feliz! ¡Eh! ¡No! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¡Uno! ¡No me sale push-up! ¡No! ¡No sé qué estás hablando! ¡Te digo! ¡En la carita feliz o en dónde! ¡Uy! 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 ¡Vamos a salir! ¡Voy al gimnasio! ¡Voy al gimnasio! ¡Al gimnasio! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡Dale! 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 ¡Vale! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes cómo se juega esto? ¡No! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ya sabes! ¡Y te va a encantar, bonita! ¡Te va a encantar! ¡Ajá! ¡Tenemos que golpearnos con pelotas! ¿Y cómo te golpeo? ¡Oh no! ¿Cómo te golpeo? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ah! ¡Con click! ¡Agarra las pelotas y le das click! ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Vale! ¡Wow! ¡Esto está buenísimo! ¡Vamos! ¡Y sí! ¡Mira, mira! ¡Eres muy mala, bonita! ¡Eres muy mala! ¡No sé si lo notaste! ¡Pero era! ¡Ah! ¡Gané! ¡¿Qué haces?! ¡Gané! ¡Ganaste! ¡Soy la mejor! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ya mutea, ¿no? ¡Que ya mutea, ¿no? ¡Gracias! ¡De verdad! ¡A ver! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Qué pesó! ¡Ah! ¡Ya va a empezar! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! Voy a agarrar esto de aquí a así! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No le di! ¡A ver! ¡Aca ahí! ¡Ahí va! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Qué haces? Ya no hay pelotas Me pegaste esa cosa No te pegué, tonto Estamos en el break ahora Llegamos tarde a la clase de ciencias Es verdad Ahí te dice lo que tenemos que hacer ¡Hagámoslo, bonita! Mira, rojo Aquí Aquí ponemos rojo Y aquí ponemos amarillo Acá ponemos amarillo Y sale, según esto, una explosión Amarilla Debería salir A ver, rojo ¡Sí salió! ¿Qué salió? ¿Qué salió por acá? ¡Sí! ¡Explosionó! A ver, esto amarillo aquí ¡Pero el mío no explosiona! El mío sí, el mío sí lo hizo ¡Explosionó! Azul Voy a esplotar Y esto supuestamente salió un humano A ver ¿Un humano? ¡Mira! ¡Me hace falta! ¡¿Qué haces flotando?! ¡Me haces flotando! ¡Timi! ¡No te vayas! Hola, Timmy ¡Está genial! ¡Es muy bueno! A ver ¡Hasta acá! ¡Hasta lo de abajo! ¡Hasta lo de abajo ahí! ¿El del humano? A ver Sí, el del humano Tienes que ser amarillo, azul A ver, a ver, a ver Y luego experimenta Pero no lo puedo poner A ver Aquí Aquí Amarillo y azul Azul Y ahora dale a experimentar ¡Y experimento! ¡Me estoy llenando, Marita! ¡Ayúdame! ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! A ver, y si hacemos azul ¡Huele efecto! A ver, espera Azul Azul Ahora verde Dice que esto va a ser Un efecto mocoso ¿Algo así? A ver ¡Huyo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los ojos de gorila! ¡Salió verde! ¡Ah! Mira, se sució el piso ¡Uh! Se sució el piso Con cosas radioactivas Mira esto, Marita ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Sí! Yo opino lo mismo ¡Ah! No, que es muy curioso Es muy bueno esto Yo digo que vayamos Por nuestras mochilas Y nos vayamos ya de clase Que ya es hora de ir A almorzar a casa ¡Ven ti! ¡Sí! Eso es cierto, Marita Yo tengo mucha hambre No te imaginas ¡Vamos! 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 ¿Por dónde sale ahí? ¡Papos! ¡Mira la librería! ¡Donde a ti te gusta! ¡Mira! A ver Vamos a ver ¿Qué hay por acá? ¡Mira! ¡Hay muchos libros! ¡Qué bonito! Bueno, luego venimos a la librería ¿Te imaginas que se pudiera leer, de verdad? Sería genial Pero bueno, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Qué asco, Marita! ¡Vámonos! ¡Cállate que leer es muy genial! ¡Deja de influenciar más a las librerías! ¡Poción! ¡Poción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Vamos! ¡Estamos yendo! ¡Vamos a llegar! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Tenemos que ir a la casa! ¡Mira a todos los estudiantes! ¡Mira! ¡Mira este de acá! ¡Oh, no! ¡Qué bonito! ¡Oh, my God! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Me voy en aquí! ¡Vámonos! ¡Corre, Timmy! ¡Me voy en aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espérame! ¡Vamos a casa rápido! ¡Tú, tú, tú! ¡Para! ¡Mira! ¡Te sigo! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Retrocede, morita! ¡Ahí! ¡Mira, se puede pasar! ¡Timmy me llamo! ¡No, a mí me está pidiendo! ¡Mira! ¡Se puede! ¡Pero está! ¡Está! ¡Está vacío! ¡No se puede atender! ¿Está vacío? ¡Mira! ¡Ah! ¡Es porque! ¡Cuántos trabajadores, morita! ¡No! ¡Mira! ¡Estoy comprando las cosas! ¡Oh, my God! ¿Estás comprando? ¡Sí! ¡Pon de acá E! ¡Pero ¿cómo? ¡Aquí pones E! ¡Y! ¡Oh, lindo! ¡No! ¡Ajá! ¡Exactamente! ¡Mira! Voy a comprar mucho de todo, morita ¡Me voy a... Vale, yo también! ¡Ah, no! ¡Se me acabó la plata! ¡Fuh! A ver... ¡Alguien atiéndame, por favor! ¡Aló! ¡Es porque faltan trabajadores, morita! ¡Tenemos que luego venir a trabajar! ¡Luego tenemos que trabajar! ¡Vámonos! ¡Me llevé la zona! ¡Sí, vámonos! ¡Me llevé la zona! ¡Ay, yo! ¡Uy! ¡Yo también! ¡Corre! ¡No pasa nada, morita! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, morita! ¡Corre, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos volando! ¡Vámonos, morita! ¡Vámonos volando! ¡Ah, volando! ¡Sí! ¡Vámonos volando, vámonos! ¡Vámonos, vámonos a casa! ¡Woo! ¡Corre! Todo lo que hice. ¡Wii! ¡Vamos, vamos, corre! ¡Woo! ¡Cállate, Timmy! ¡Apúrate! ¡Woo! ¡Mira, Yelina! ¡Eso hago, morita! ¡Soy atrás tuyo! ¡Para ti! ¡Mira! ¡Hola, amiga! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¡Un trabajo! ¡Ah, me viene para trabajar! ¡Ya, pero eso lo vemos en el próximo video! ¡Va, ve, chicos! ¡Dejen su like si les gustó! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Woo!